O es tipo judo, donde lo agarras y lo tumbas O sea, estás agarciando igualito a donde se agarra Oh, pero no hay punching, no hay kicking Pero puedes poner la pierna alrededor de su cuello para... Para acá, no? Pero me imagino que aunque sea casualidad debe haber algún golpe casual Oh, ya, ya, se puede hablar con el codo de casualidad o... ¿Te ha pasado?